Música Música Y así mismo entregándome noche a noche, tratando de ofrecerles algo nuevo en la música. Música Esta es una figlia del recuerdo. Esta es una figlia del recuerdo. Música Un sonido en su máxima expresión. Y no para que solamente te conformes con alguien de a un tono. Música Música Que me ha dedicado a los criticones y envidiosos que no saben de música. Música Este es un tema clásico. Música Música Este es un tema clásico. Música Música Tema de estreno. Música Este tema te lo presenta, El Oso Candela. Música 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 Música